Sí, es un proyecto que se vincula a satisfacer una necesidad de la comunidad. Es una necesidad económica y social, digamos, esta zona es conocida como una zona productora de café. Se llama el proyecto del café, porque estamos sembrando café. Vamos a sembrar alrededor de unas 11 hectáreas, no todo en la comunidad Rumipamba, pero intentamos colocar en la zona costanera del Cantón Girón. Este proyecto nace, como dije, como una necesidad de la comunidad y que la escuela tiene que diseñar un proyecto vinculado a la comunidad. Entonces interviene la comunidad Rumipamba, la escuela y de manera externa nos está ayudando el MAGAP con la provisión de la semilla, perdón, con asesoramiento técnico y una fundación de Girón que no recuerdo el nombre, pero está liderada por el señor Andrés Dillescas. Bueno, el proceso fue un proceso psicológico con la gente. Tuve que luchar con ellos para vencerles de esta idea un poco pesimista de que no quieren ellos la semilla, sino quieren plantas que en poco tiempo le produzcan. Se logró vencer esa actitud mental un poco negativa y se logró que la comunidad se inserte en esta idea. Ellos han participado de manera directa, tanto en la construcción del vivero como en enfundar la tierra y en sembrar la planta. De esa manera estamos trabajando y estamos sacando adelante el proyecto. En diciembre, que ya comienza el invierno, vamos a repartir en la comunidad. Pero hay una parte de promoción externa. Personalmente estoy haciendo contactos con los presidentes de las juntas por mejoras de la zona costanera. Intenté dialogar con el señor alcalde que vino acá. Obviamente, hay que ser honestos, tuvimos una respuesta negativa. La planta no tiene precio para la comunidad. En diciembre, que ya entra el invierno por acá, vamos a repartir. Vamos a hacer una entrega simbólica en la comunidad, porque este proyecto es un proyecto referencial en el área educativa. El distrito de Girón, de Santa Isabel, conoce este proyecto como institución educativa. Entonces, vamos a hacer una entrega de la hija simbólica. Y luego, si en diciembre, repartiremos o venderemos a todas las personas. 20 centavos no tiene cantidad. Es decir, puede llevarse 100 plantas, 10 mil, 5 mil, porque contamos más o menos con las 11 hectáreas. Este es un café brasilero. Tenemos en Caturro y en Arábigo, tanto de fresa roja como de fresa amarilla. Es un producto certificado. Yo me he preocupado en hacer una investigación técnica para no darle a la gente un producto, perdón la expresión, mentiroso, digamos. Despertar expectativa, que sí le va a beneficiar. Pero he investigado. Y este es un café que se da tanto en sol como en la sombra. No tiene condiciones específicas, ¿no? De buena producción. La condición básica es que en los dos primeros años no le dará a faltar el riego. Luego, solito despega. Quiero decirle que realmente el profesor nos ha metido en este trabajo. Pero muchas veces la gente no entendemos. La gente creemos que es un beneficio personal para el profesor. Por lo cual que algunas personas se niegan únicamente en apoyarnos. Pero nosotros en calidad de líderes que hemos venido luchando año tras año, pues... Al menos para mí es un trabajo muy bueno. Porque realmente esto queda para las futuras generaciones. Mire, yo nunca creí de este proyecto. Porque yo muchas veces he pedido a Magag plantación de café. Que aquí, usted como ve, realmente es una zona cafetera. Es una zona realmente de un clima agradable. Que es propio para el café. Pero... Se han venido a Magag. Una, dos, tres, cuatro veces han venido. Pero... ¿Qué les han ofrecido? Nada. Pero el profesor se ha empeñado mucho en realmente en hacer este proyecto con la semilla. Yo claro le dije de frente. Bueno, profesor, si es que usted realmente va a cuidarlo, va a regar. Le acepto. Pero caso contrario, nosotros ya por qué hemos para eso no. Nosotros queremos ya planta, como digo, más seco nos cueste. Pero mire, ya hemos tenido únicamente la planta ya está mantonita. Ya está con esperanza. Entonces, es un muy buen avance.